Café con Cine es presentado por Cinépolis, Plaza Cristal y Yes I Do Films Es un vendedor de cohetes de aquí de Puebla Y la noche del 15 de septiembre se para en una gasolinera a tomar café Y le toca involuntariamente vivir un acto de violencia fortuita, digamos Es un hombre de campo, de origen rural Que desgraciadamente por la crisis económica ha tenido que dejar de dedicarse al campo Para dedicarse a vender cohetes Evaristo es un personaje que ha sido invisibilizado por la sociedad Es una persona invisible y silenciosa Él maneja durante horas, kilómetros en silencio en su camioneta para vender cohetes Y al mismo tiempo por dedicarse a vender cohetes Probablemente su oído esté un poco dañado Las manos siempre las tiene manchadas del manejo de la pólvora Y además diario convive con la muerte Transportar cohetes y vivir donde los producen Dormir en la bodega donde se hacen cohetes es de altísimo riesgo Ha habido muchos accidentes Y creé yo un personaje así Que estuviera como acostumbrado a dormir con la muerte Evaristo es Gustavo Sánchez Parra Leímos el guión varias veces Y se lo planteé en términos de invisibilidad y visibilidad Y de ruido y silencio Hay muy pocos diálogos, sus líneas son muy muy breves Pero entendió perfectamente de que iba el cortometraje Y al mismo tiempo hablamos de la violencia que vive el país Y Gustavo me contó un par de anécdotas Yo también le conté algún par de anécdotas Y casi no hubo que dirigir durante el rodaje Más bien fue platicar mucho antes de Antes de llegar al set Una de las partes más importantes son la estética que yo quería lograr Que era, ahí fue fundamental mi fotógrafo Que fue Ricardo Garfias Un excelente fotógrafo Que me entendió muy bien lo que yo pretendía Las locaciones son una gasolinera y una tienda de conveniencia Y en ese sentido yo quería que se dotara de cierta irrealidad a los personajes Sin rayar en lo psicodélico ni en lo surreal Mi corto es realista todo el tiempo Pero sí quería causar una sensación como de extrañeza De esta luz blanca que luego hay en los centros comerciales La luz neón de los anuncios Estos lugares que algún teórico ha llamado los no lugares Esta especie como de Estas transnacionales que son anónimas Que son igualitas todas Y que hay cierta despersonalización Incluso en la gente que atiende ahí Bueno, el crew fue La mitad Poblano Está Ana Maris Ramos en dirección de arte Mi editor es Juan Manuel Barreda Hay un actor poblano que es Rodrigo Corea El que me hizo la música es Diego Pérez y Carreras Que es un excelente compositor Diego hizo dos de las canciones que aparecen en Bueno, una aparece en los créditos Y otra aparece dentro del cortometraje Él hizo la música Y bueno, el resto del crew es gente del Distrito Federal La mayoría ya había trabajado con IMSCINE Y entonces sabían muy bien la dinámica No un gran guión, pero sí un buen guión El cortometraje iberoamericano está en competencia Y se presenta el 9 de marzo 9, 10 y 11 Se proyecta dos funciones con mi presencia Y en la tercera ya no estaré yo Y dos en sala comercial en Cinépolis Y uno en Cineforo Que tengo entendido que es más como para Los mismos participantes del festival ¿Cómo te sientes? Pues la verdad estoy nervioso Siempre he estado del otro lado Criticando películas Y ahora pues estoy para que me critiquen Entonces, la verdad estoy nervioso Pues es mi ópera prima Finalmente, no sé si el IMSCINE O otras instituciones Se están dando cuenta Que urgía descentralizar el asunto Antes para hacer cine Había que ser egresado del CCC o del CUEC No había más Y poco a poco se ha ido descentralizando La producción cinematográfica Y bueno, creo que No es que esté pasando algo particularmente en Puebla Creo que más bien en Puebla Siempre ha habido gente con ganas de hacer cine Gente que escribe guiones Ahora con la apertura de escuelas sobre cine Que creo que no es necesario estudiar cine para hacer cine Eso es un mito Pero bueno, creo que Que ya también la gente ya entendió Que no es necesario irse al DF Al CCC o al CUEC para hacer cine Que bastaba con Ponerse a hacer cosas aquí Con nuestros medios A lo mejor un cine guerrillero A lo mejor no de la calidad visual que queríamos Ni con los fierros que queremos Pero que así se aprende Y que en algún momento Bueno, pueden bajar los estímulos El chiste es participar en las convocatorias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!